Yo le voy a echar esta bendición al Presidente, que trabaje con felicidad, mucho amor, María, corazón de Jesús, divino niño, amén. Y quiero pedirle al Presidente que le ayude a mi madre a conseguir la visa para ir a los Estados Unidos para realizar la quimioterapia y que le ayude a conseguir el dinero que necesita. Gracias.